Bueno, finalmente anoche se aprobó Laura un proyecto impulsado del Ejecutivo para reglamentar y reducir lo que se cobra en la factura del gas. Así es Mario, anoche aprobamos un proyecto que había enviado el Ejecutivo, que estaba pensado hace un par de días, sino que estaban esperando un comunicado de Ecogas en relación a los meses que ya se habían facturado o al menos se habían realizado las medidas correspondientes en cada domicilio. Lo que propuso el Ejecutivo fue una reducción del impuesto de la tasa municipal sobre el consumo del gas natural. Actualmente se hacía un descuento sobre el consumo de un 10% y se ha reducido un 2% haciendo eco a todas las resoluciones de la justicia y los tarifazos implementados en los distintos lugares de la provincia y del país. Más allá de esta medida, ¿qué opinás de la medida del Gobierno Nacional con respecto a este tarifazo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien aplicado? ¿Está mal aplicado? En cuanto a política me refiero. Sí, en cuanto a lo que es la política pública del tarifazo, yo creo que por supuesto tiene un costo político que lo ha pagado el Gobierno de la Nación con la contrapartida no solamente de los espacios políticos, sino de toda la población en la que se ha visto impactado y fundamentalmente perjudicado el bolsillo de todos los consumidores. Creo que era necesario un reajuste en cuanto al consumo de la energía, no solamente del gas, sino de toda la energía y de todos los servicios, como es también el agua, pero quizás el impacto del... Del monto. Claro, el impacto del monto fue lo que ha... justamente lo que ha impactado, lo que nos ha sacudido un poco a todos los argentinos. No conozco los números finos de la Nación, pero seguramente se podría haber hecho de manera más gradual o no en ese monto, en esa magnitud justamente en los meses de mayor consumo, ¿verdad? Por algo es que ha tenido que hacer un retroceso en su postura el Gobierno de la Nación. De todos modos me imagino que si es como dice el Ministro de Energía y como aducen todos los que conocen sobre el tema, si realmente no tenemos el servicio y lo estamos importando, seguramente vamos a tener que hacer una campaña de concientización en cuanto al uso del recurso, ¿no? Y te repito, creo que no es solamente en el gas, sino que en el agua también nos puede pasar y en la energía eléctrica también. Laura, como siempre, muchas gracias. No, de nada, Mario.